cursos, jornadas de emprendimiento social y luego como cosa curiosa es que han publicado lo que es mi historia en 3 historias que lo lleva Fernando Giner que consiste en recopilar historias de emprendedores y bueno, pues ya está publicado en el blog mi historia y a ver si al final acabo en el libro si no, pues bueno el código empresarial y buenas prácticas lo que yo ofrezco es el código de antológico profesional del trabajo social y la sociología sobre todo el trabajo social porque creo que es lo que es el fin social que más he trabajado luego lo de confianza el código de confianza esto sobre todo para el blog digamos, y luego lo de la licencia de Creative Commons ¿cómo nos financiamos? aquí venimos a la parte me financiaré por los servicios prestados y ahora de momento lo que he lanzado es las micro donaciones por medio de Timing y mi idea es financiar proyectos sociales que la gente que está digamos dentro de mi ámbito pues me puede ir diciendo pues para porque como hoy en día el ámbito social es lo más recortado de todo lo que se ha podido recortar y pues me llega a mí una persona que necesita ayuda que no tiene dinero pues por ejemplo para comprar una silla de ruedas yo voy le visito quiero ser bastante transparente lo publico entonces obtengo ingresos y el dinero pues lo o sea es un poco ser canal de comunicación entre necesidades sociales y bueno adelante el análisis da juego vale puntos débiles vinculación de los servicios sociales al estado del bienestar es que igual me enrolla mucho que si esto lo vamos a trabajar cuando la gente que venga conmigo pues lo trabajaremos también el análisis y lo hay clientes potenciales me acelero perdón descubrir áreas de mejora para luego descubrir áreas de mejora en el equipo que puedo formar dudas preguntas consultas que necesitamos para desarrollarlas y bueno lo comentaremos en los grupos a ver adelante necesidades de colaboración de difusión que cuento con todos vosotros clientes que eso ya vendrá y la página web que todavía no está hecha que hay una pequeña intento en Google pero bueno que necesitamos para mejorar el proyecto quien se apunta vale adelante y gracias por la atención y bueno esta foto la cogí en la presentación que encontré de paz bueno gracias